Hola bellezas, bienvenidas un día más. En el vídeo de hoy les voy a compartir cómo realizar un acondicionador con ingredientes que tenemos todas en la cocina. No olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Comenzamos. En una sartén o cazuela vamos a poner media taza de arroz y le vamos a agregar dos tazas de agua y vamos a dejar cocinar por unos 20 minutos a fuego medio bajo. El arroz contiene inositol que ayuda a reparar el cabello dañado por el uso de las planchas y tratamientos químicos dando como resultado mucha elasticidad y suavidad en el cabello. Además evita que la hebra capilar se quiebre con facilidad y nos ayuda muchísimo a reducir el frizz. Lo ponemos en un recipiente y dejamos enfriar por completo. Como segundo ingrediente vamos a realizar un gel de maicena colocando una taza de agua y dos cucharadas de maicena en una sartén. Disolvemos muy bien la maicena en el agua antes de encender la estufa y con el fuego en medio bajo vamos a revolver la mezcla por unos 3-4 minutos hasta que vea que se va poniendo densa. El gel de maicena es ideal para todo tipo de cabello, dona brillo y vitalidad además de que lo hidrata en profundidad dejándolo suave, suelto y mucho más fácil de peinar. Es importante revolver siempre para de esta forma evitar que se formen grumos. Lo dejamos enfriar por completo y ya tenemos nuestro gel de maicena. Como tercer y cuarto ingrediente vamos a estar utilizando una cucharada de azúcar y cristales de sábila. En una licuadora ponemos el arroz, el gel de maicena, la cucharada de azúcar y los cristales de sábila. licuamos todo muy bien por unos 3-4 minutos hasta que nos quede esta consistencia. Si la mezcla les queda muy densa le pueden agregar más sábila o un poquito de agua. Ayudándonos de una media panty lo vamos a filtrar todo muy bien para que no nos deje residuos en el cabello. Esta es mi parte preferida en la preparación de todos los tratamientos. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes también les gusta. Muy importante usen una media panty fina que esté nueva y la lavan ustedes utilizando vinagre y una cucharada de bicarbonato. Esperamos a que seque que demora muy poco y ya está lista para filtrar todos los tratamientos, todos los aceites, todos nuestros geles que nos ayudan con el crecimiento del cabello. Es un método fácil y muy económico. Esta fue la cantidad total que me salió y como pueden ver la mezcla queda lisa, homogénea con la textura de un acondicionador. Ya de esta forma lo podemos utilizar en el cabello y les aseguro que funciona de maravilla. Opcional le podemos poner unas gotas de aceite esencial, en este caso dividí la mezcla en dos y a una cantidad le puse 10 gotas de aceite esencial de naranja dulce. Y a la otra parte 10 gotas de aceite esencial de romero. Además si tienen el cabello normal seco o maltratado o tienen las puntas muy resecadas le pueden poner una cucharadita de aceite. Yo escogí para uno el aceite de coco y para el otro el aceite de mostaza pero pueden utilizar el aceite de sus preferencias. Mezclamos todo muy bien y ya tenemos nuestro acondicionador 100% natural y casero. Si tienes el cabello graso te aconsejo de no ponerle ningún tipo de aceite. Una parte la voy a poner en un recipiente de vidrio y esto se conserva en la nevera perfectamente por 5 días. Asegúrense de que el recipiente tenga una tapa hermética y no abrirlo más hasta que no lo vayamos a utilizar. La parte que voy a utilizar la voy a estar poniendo en este bote de acondicionador que reciclé y como pueden ver está completamente vacío y limpio. Aquí se los muestro bien. Lo voy a poner dentro de un recipiente para que se quede de pie y lo voy a llenar del acondicionador que preparé ayudándome de un embudo. Este acondicionador si desean lo pueden enriquecer aún más agregándole una cucharadita de miel de abeja, de glicerina, de canela, de jengibre y también lo pueden usar como una mascarilla profunda dejándolo actuar de 30 minutos a una hora y media. Lo pueden aplicar con el cabello sucio como un tratamiento pre-shampoo o también una vez que tengan el cabello completamente limpio. Le pongo la tapa al bote del acondicionador y es así como queda una consistencia lisa, sin grumos, perfecta y verán qué resultados en el cabello. Pasamos a probarlo. Lo voy a estar aplicando con el cabello limpio. Cojo una generosa cantidad de acondicionador y lo voy poniendo en todo el cabello. No se preocupen porque lo pueden aplicar de raíces a puntas. Lo dejo actuar dos minutos y paso a desenredar el cabello. Y utilizando la Tangle Teaser empiezo desde las puntas y voy saliendo hasta las raíces y miren qué maravilla cómo va desenredando el cabello de manera increíble. Cada vez que lo preparo me sorprendo de cómo ingredientes completamente naturales puedan dejar este efecto y sobre todo desenredar así de bien el cabello. Al igual que con todos los acondicionadores recuerden dividir el cabello en partes finas y desenredar delicadamente. No hay necesidad de dar tirones para así evitar que el cabello se nos parta. Una cosa que se me olvidaba decirles es que este acondicionador lo pueden usar todas todas las bellezas. No importa si tienes el cabello rizado, ondulado, decolorado, lacio, alisado. Lo pueden usar todas. Ya aquí terminé de desenredar todo el cabello y esta fue la cantidad que se me cayó. Recojo el cabello con una pinza y voy a enjuagar con agua templada fría y después realizo mi enjuague final. Si quieren dejar este tratamiento por más tiempo no olviden ponerse una bolsa, un gorrito de plástica, algo para que no se le seque en el cabello. Estos son mis resultados y no me hice ni el torniquete y se puede ver porque tengo algunas ondas en el cabello y miren cómo me ha quedado. Cero frizz. Absoluto. Súper liso, súper suave, muy fácil de peinar, para nada nudos. Bellezas, déjenme sus comentarios para saber si les gustó este acondicionador. Si tienen alguna duda saben que me encanta responderles a todos los mensajes. Regálame un me gusta si te gustó el vídeo. Mil gracias por verme hasta aquí. Nos vemos en un próximo. Chao.